Mi amigo Pichi me tiene harto con su historia y su mal humor. Por eso voy a intentar que se relaje en un spa y esta va a ser mi gran pengar. Le pres... le pre... le pusimos el spa. Le presentamos a la... a la masajista. Él tenía ganas de ir a un spa. Y mirá, nunca va a pensar que estábamos todos arreglados ahí adentro del spa. ¿Viste esos spa de campo lindos? Sí, hermoso, hermoso. Mirá, qué lindo. Mirá qué lindo. Buenos días. ¿Cómo andan? Pasen, pasen. Bueno. Ahora las voy a llevar al cenazo. ¿Vamos a pasar primero? Bueno, bueno. Y después vamos a ir con la tinerista y le vamos a dar su habitación. Maire pensó que iba a pasar un día espectacular. Bueno, acá tenemos... Estas son las instalaciones. El gimnasio. El gimnasio. El Little Ranch. Hasta el parque. Y bueno, si quieren empezar por acá. Y cualquier cosita, cualquier problemita que tengan, me llaman. ¿Sí? Claro, gracias. No, a ver. Mirá. Estaba contentísimo. Segur. Sí, negro, ¿sabés qué? Arrancamos mal nosotros. No, esto te mata la entrada. Tienes que precalentar bien primero la bicicleta. Subite a esta. Se va, subí la nave. Para luego una buena pedaleada. Para empezar es lo mejor. Con esto precalentás bien todo. Una vez que estás bien transpiradito con esto... ¡Ah, la puta madre! ¡Ah, la puta madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no sé. No, no. No, no sé. Bueno, disculpe, pero nunca nos había pasado. Sí, me hagas el discurso. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Bueno. Lo llevan al lugar de masaje. No, no, esto es antológico. Son todas masajistas lindas, va a ver la que le toca a él, ¿eh? Son todas diosas. Las amigas de Bubu concurrieron ahí. ¡Hola! Mirá la que viene. Reina, Reina, puedo decirte, son las tres ya... ¡Ah, ya le llaman! ¡Perfecto, gracias! Te cambiaron. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bueno. ¿Cómo te llamás? ¿Tenés algún sobrenombre? ¿Querés que te diga de alguna manera más especial? Ay, pichi, te voy a decir pichi. ¿Estás? Como para cualquier cosa, Julio. Y sí, he entrenado para esto, imagínate. Tendrías que venir por la virtuosidad localizada, ¿no? ¿Cómo te tenés acá? Ahí está. Esto te reduce. No, tranquilo, tranquilo. A ver, pichi. No, tranquilo, tranquilo, pichi. ¡No! A ver, vamos para el otro lado. ¡El otro lado! ¡Ay, pichi! Bueno. Ahí está, ahí está. Bueno. Abrí la boca y dejá que el aire salga. ¡No! ¡No! A ver, vamos para el otro. ¡Qué gustito, eh! Un poquito de peso en la zona obstruida y los músculos se quedan como nómados. Aunque es verdad que pueda llegar a doler, la mejoría se nota enseguida. ¡Hombre! Demasiado peso puede ser peligroso. ¡No! ¡No! Ahí está. ¿Qué te pasa? Pero no es violento, es con el peso. Uno transmite el peso del cuerpo. Bueno, en este caso... Pero, ¿sabes cómo te vas de acá? No, 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 quédate, te relajas. Ahí está. Que te protege, te hacen... Te hacen... No, pero... Ya terminábamos. No, pero... Falta que te pongas de frente un ratito. No, pero mirá, tenemos que terminar. Un hidromasaje. Ok, qué lindo. Esto es un momento relajante. Uy, ahora. No. En el momento de la relajación. No. Debo hacer el auto. No. Marcelo por el amor de Dios. Ah. ¿Qué hemos hecho? Lo levanta como si... Oh. Mirá, mientras está con la espuma. ¿No lo ve? Él está con la espuma. No. 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 ¿Qué pasó? No, boludo, la p*** que lo parió, boludo, nada. ¿Qué pasó? No, boludo, ni carajo, yo me entiendo. ¡Pero si este auto estaba... ¡Boludo, llamá a la policía! ¡El auto estaba abandonado! ¡Pero si este auto estaba... ¡Boludo, llamá a la policía! ¡El auto estaba abandonado! ¡Boludo, lo que hiciste con mi auto! ¿Quién es responsable de esto? ¡Pero somos de la municipalidad! ¡Pero pará! ¡Pero pará! ¡Pero somos de la municipalidad nosotros! ¡Pero pará! ¡Para un poco! ¡Apacá! ¡Parauda! ¡No, no! ¡Mal英 voix! ¡Llamá a la policía! ¡Llamá a la policía malo! ¡Llamá! ¡No dijeron que había un auto abandonado! Y que había que tirarnos a la mierda Si es una cara de ese auto boludo Pero polices de mac se Они ride! ¡Dejate echar las pelotas! Es la coca de tu padre Pero para que salta boludo ¡Tranquilízate! 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 ¡Tranquilízate un poquito! ¡Por lo menos lo podés vender por parte! ¡No! ¡Lo vendés por parte! Avísenle porque llegó la policía ¡Para eso es una broma! ¡Para eso es una broma! ¡Para eso es una broma! ¡Eso es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Llegó la policía de la provincia de Buenos Aires! ¡Estabas muy estéril! ¡Estabas muy estéril! ¡Ves, mirá! ¡Ves, salió de la camioneta! ¡Ves! ¡Todo el día, boludo! ¡Estuvo bueno, boludo! ¡Estuvo bueno! ¡Mirá cómo le quedó el auto! ¡Echo bonos!